¿Cómo cuidar el cordón umbilical de un recién nacido? Foto, un splash. El cordón umbilical de tu bebé recién nacido es lo último que queda de la unión física entre tu y el. Después de que lo cortan queda una pequeñísima parte adherida a su ombliguito hasta que, unos días después, se seca y se cae. Según los expertos, lo habitual es que caiga en el transcurso de la primera semana de vida de tu hijo, pero a veces llega a tardar de dos a tres semanas. Una de las recomendaciones que seguramente escucharás de amigos o familiares es que debes limpiar el ombliguito de tu bebé con alcohol, pero esto hace que el cordón tarde más días en caer. Olvida todos los remedios caseros que te digan para asear esta zona, ya que los médicos recomiendan que lo mejor para cuidar el cordón del recién nacido es mantenerlo limpio y seco. Claro que lo puedes bañar pero después tienes que asegurarte de secar bien su ombliguito, así caerá antes sin que haya riesgo de infección. Foto, un splash. Hay mamás que lo cubren con una gasa, con una venda o con un fajero, pero eso evita que la zona esté ventilada y también retrasaría la caída del muñón. La higiene del cordón se realiza junto con la higiene del cuerpo y siempre que entre en contacto con su pipi o con las ECEs. Una vez seco el cordón, trata de colocarle su pañalito de manera que el cordón quede fuera del mismo ya que la humedad del pañal y la pipi pueden provocar infecciones. Por último, es importante que vistas a tu bebé con ropa holgada para que no comprima el cordón. Una vez que se haya caído el cordón, debes continuar con la higiene durante dos o tres días más hasta que cicatris. Si notas que la zona alrededor del cordón presenta enrojecimiento, hinchazón, sangrado o secreción, debes acudir con tu pediatra para que te dé un diagnóstico oportuno.